Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño No me resigno a olvidarte, aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Y desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Mi amor Hola Hola Hola, hola, hola Ay, no te imaginaba así ¿Así cómo? No sé, así como es Alto ¿Me imaginaba más chico? No sé cómo te imaginaba Sí, yo también tenía otra imagen en la cabeza Pelado de pelado Yo lo imaginaba pelado también Sí Para mí era un señor pelado Un señor más bajito también Me imaginé yo ¿Cómo te llamás? Alejandro, Alejandro No me imaginé jamás que se llamaba Alejandro 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 Alejandro, ¿tienes segundo nombre? Alejandro Pablo Alejandro Pablo, mira Desamigas del monte Desamigas del monte, mira Bien Bueno, ¿empiezo yo? Claro Bueno, primero agradecerte la canción que trajiste Es una de mis preferidas de Jorge Particularmente no me di vuelta por algunas cuestiones de afinación Por ahí es tonto decirlo porque todos cometemos ese tipo de errores y eso Pero estamos en una instancia en donde quizás tenemos que hilar un poquito fino Porque estamos ya armando equipos Y la razón principal fue que no sentí que hayas hecho tu propia versión de la canción Te sentí muy parecida Incluso cuando te adelantaste en una parte del estribillo como hace Jorge No sentí que estabas buscándote a vos Pero te agradezco porque estuviste bien, en general, correcto Y además como les decimos a todos Si llegaste a esta instancia es porque realmente te lo mereces Increíble, ¿no? Increíble Ya es una cosa que cada minuto que uno va viviendo Desde la elección de allá de febrero hasta hoy Algo para mí, algo soñado ¿Cómo fue desde febrero de enterarte de que ibas a estar acá? ¿Cómo fueron todas esas noches? No, increíble, imagínate, yo tengo 51 años O sea, ya es una vida entera Ah, no, parece 51 años ¿Estás soltero? ¿Cómo de 50? ¿Soltero? Sí, soltero Vamos, Ale ¿Y qué? Esa pregunta, déjame asegurarme de contestarla Sí, efectivamente, soltero Muy soltero No, pero la verdad que fue algo maravilloso, de verdad Porque uno con 51 años, como te digo Hay una etapa de la vida que empieza a pensar Digo, ¿a dónde vamos a ir con este camino? Yo canto desde muy chico Como seguramente la mayoría cantamos ¿Pero vives del canto? Sí, 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 canto Tengo un estudio y grabación aparte también Pero toda la vida cantando Toda la vida cantando Y esto para mí fue una inyección de adrenalina increíble Y la idea de venir a disfrutar Me encantó esto de poder Que la gente se enganchara con lo que uno hace Porque definitivamente tiene que ver con eso Buscar esa devolución del público Que ustedes estaban ahí Obviamente que siempre son las presiones Lógico Pero intenté disfrutarlo Y dar todo lo que tengo para ahí Ale, decirte solamente una cosa Nosotros Para que te quede claro a ti Y a todos los que se paran allá Y capaz no nos damos la vuelta Nosotros no estamos diciendo Que no O sea No a Alejandro en la música Le estamos diciendo capaz y no a Alejandro En el equipo Mau y Ricky en este momento En el equipo Lali En el equipo de la zona En el equipo de Montaner Pero no tiene nada que ver Con el amor que tengas por la música Si la música es tu llamado Y lo que tú sientes que tienes que hacer en esta vida Te invito a que sigas metiéndole con todo Que 50 años no es nada Para dedicarle a lo que uno más ama Entonces Decirte que en esta instancia Dijimos pues que no A los equipos Pero la música Nosotros no somos nadie Para decirle que no A alguien que ama la música Así que Sí, sin duda Muchísimas gracias 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 Hasta pronto Hasta pronto Que nos damos un precio ahí en el estudio Que necesitamos siempre Para grabar Por favor Lo espero, gracias Muchas gracias Gracias